Con el propósito de diversificar la oferta educativa en la Unidad Regional Sur, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa puso en marcha el inicio de la Licenciatura en Educación Deportiva de la Escuela Superior de Educación Física Extensión Mazatlán y entregó material deportivo a los nuevos estudiantes. Quiero decirles que esta obra de licenciatura no es resultado de un esfuerzo personal. Ha estado en él el doctor Víctor Antonio Corrales Burgueño, sentó las bases para lograr esto el maestro Héctor Melésio Cuen Ojeda. Y quiero decirles también que el que hoy la Universidad Autónoma de Sinaloa esté en el cuarto lugar nacional en lo que es medallero en la universidad, que somos campeones nacionales en el béisbol y que somos la segunda universidad de las universidades públicas estatales en el deporte, pues también es como resultado del doctor Alfredo Cuen Ojeda. Para mí significa el deber cumplido, significa ponerle las bases para que ustedes puedan desarrollarse, significa también cumplir lo que es el compromiso social, que es donde las familias acercan a sus hijos para que estudien. Uno, por la calidad de la institución. Dos, porque es una de las universidades más económicas del país. Tres, porque es la cuarta universidad en calidad en el nivel superior y es la primera universidad en calidad en el nivel medio superior de todo el país. Por su parte, el vicerector de la Unidad Regional Sur, el doctor Miguel Ángel Díaz Quinteros, citó lo que esta nueva licenciatura representa. Jóvenes alumnos, su futuro es muy promisorio. No desaprovechen el esfuerzo que hace la UAS para garantizarles esta opción de estudios. Que además, como dice nuestro rector, a partir de ahora, la equidad significa asegurar que se cumplan todas las condiciones de calidad en el proceso de su formación profesional, como lo hace nuestra noble Casa Rosalina en todos los programas académicos. También el director de la ESEF, doctor Sergio Paredes Osuna, tomó la palabra en este evento. Jóvenes, hoy quiero invitarlos a honrar a nuestra unidad académica, pero también honrar a la Universidad Autónoma de Sinaloa, que este día les abre las puertas a sus aulas y así mismo les da la oportunidad de ser mejores personas. El alumno Jesús Montero Ávila habló a nombre de los estudiantes que inician en esta extensión de la Escuela Superior de Educación Física en Mazatlán. Para la comunidad de entrenadores y deportistas que integran la Unidad Regional Sur, y en particular nosotros como grupo constituido recientemente, este programa representa la cobertura académica que por muchos años habíamos ansiado para nuestra formación profesional. Hoy, gracias a las autoridades universitarias, este proyecto profesional es una realidad. Este evento se realizó en el Auditorio de la Biblioteca de Ciudad Universitaria Mazatlán en el marco del inicio del ciclo escolar 2014-2015. Con imágenes de Anela Brada y César Uriarte, reportó para Informativo Guas, Rocío Ibarra.